El pediatra ha recibido un entrenamiento para el tratamiento médico de los pacientes, es decir, es como un internista de adultos. En tanto, el cirujano pediatra es un doctor que se especializó como parte de una rama de la cirugía general, la cirugía pediátrica, en el tratamiento de las alteraciones o de las afecciones que tienen una solución quirúrgica que requieren de una operación.